Atlas Muy bien, estamos con Atlas que jugó en Campo Quijano Así es, en la cancha de Borroquímica Partido que había ganado 7 a 3 en la ida el equipo de Honecker Acá en Salta, jugado en la cancha de Juventud Mucha gente, más de 600 personas, 700 personas Para ir a ver muchos hinchas de Atlas también Más de 100 hinchas de Atlas viajaron hasta Campo Quijano Ahí se ven, ya va a haber imágenes donde se ve un poquito mejor Un partido en el que estuvo muy trabado, muy luchado en el medio Juventud tuvo las ocasiones más importantes Ahí lo vemos a Gustavo Díaz tratando de ganar en lo alto Este es un de borde de Vilte Y se lo volvió a esperar Gustavo Díaz En todas estuvo Gustavo Díaz Sí, Gustavo Díaz tuvo un buen partido Un remate cruzado de Galleguillo Qué bien Villagrán, ¿no? Villagrán sí, tuvo un muy buen partido Villagrán Y acá el penal Clarito Sí, sí, claro Pero no se va por delante, ¿no? Estaba amonestado Ríos, estaba amonestado Amarilla más amarilla Es roja para el número 3 No puede terminar un partido con 11 Sí En este caso fue doble amarilla No fue por ahí como en otras impulsiones que eran jugadas más violentas Y el único gol del partido lo iba a marcar Álvaro Corbarán Álvaro Corbarán a los 44 minutos del primer tiempo Se quejaban todavía los jugadores de Atlas por el penal Pero fue clarito Ya en el segundo tiempo Un remate de Morales Y acá la hinchada de Atlas no estuvo bien Le tiraron un petardo a Fabio Morales Que se iba a ir atendido Después se recuperó y pudo seguir jugando el partido La discusión entre Honecker y el vicepresidente ¿Y qué hacía el vicepresidente? Estaba como si fuera parte del cuerpo técnico ¿Qué hacía el vicepresidente? Balbosa Y acá Burich reclamándole al técnico Juan Muñoz que haga un cambio Bastante eufórico Y después el juez de línea El asistente Luis Alfaro de Güemes Fue también agredido por la gente de Juventud Ya sobre el final del partido Las últimas jugadas se intentaba Juventud Unida No hubo muchas ocasiones de gol Está claro que no lo puso en un arco bajo ningún punto de vista No, se fue bien Atlas Pero acá se fue con un codazo a Tim Olláñez